Bueno, como os decía, contamos con la participación de Araceli Péreda Alonso, referente en el campo del patrimonio cultural, no solo por su labor actual como presidenta de Hispania Nostra, una de las asociaciones con mayor peso a nivel nacional en la defensa de nuestro patrimonio, sino también por su activa e influyente trayectoria en diferentes ámbitos, como el de la documentación o la implicación de las asociaciones civiles en la salvaguarda de este patrimonio. Premiada con la medalla de oro de las bellas artes en 2018, nos hará reflexionar sobre cómo el patrimonio cultural puede convertirse en recurso social y económico, sirviéndose de una gestión coordinada entre los organismos públicos, la ciudadanía y la iniciativa privada. Gracias, Araceli. Buenos días. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Gracias. Buenos días. Agradezco la invitación del IPCE a participar en estas interesantes jornadas. Os felicito por la iniciativa para tratar un tema tan necesitado de reflexión y de debate. Gracias a todo el personal del IPCE porque lo ha hecho posible y en especial a ti, Elena, por tu magnífica organización. Yo pertenezco a una generación a la que le resulta difícil hablar para personas a quienes no veo la cara, pero intentaré adaptarme y espero que, pese a la ausencia de comunicación corporal por su parte, yo consiga atraer su interés. El problema del despoblamiento en las zonas del país y la elevada concentración poblacional en determinadas ciudades es interesante, pero es muy complejo y necesitaría muchas jornadas de debate y de reflexión. No obstante, ya ha habido algunos trabajos que pueden servir los de referencia, como son las que ha realizado el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que edita en el número 98 de la revista PH de octubre de 2019, que está especialmente dedicado a patrimonio cultural y territorios de la despoblación. También podemos mencionar las conclusiones principales del Foro de Cultura y Medio Rural, procesos para la transformación social y económica y demográfica que organizó el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, junto con la Fundación Ceresales, Antonio Nia y León, en junio de 2017, y que recoge reflexiones de profesionales de diversos campos, sobre todo sobre el papel de la cultura en el mundo rural, planteando algunas propuestas. Y muy recientemente, el pasado 5 o 6 de octubre, el IPCE realizó el seminario sobre patrimonio cultural como un recurso sostenible en la España vaciada, que ha tratado la problemática del abandono del medio rural y de sus consecuencias en el patrimonio, con la pérdida de arquitecturas tradicionales, de monumentos, de bienes muebles, costumbres, usos e inmateriales. Yo intentaré dar mi versión de por qué considero que el patrimonio cultural en la España rural constituye una posible solución social y económica. Me hubiera gustado comenzar mi intervención recordando cómo es la distribución de la población en España y para ello habría preparado unas fichas que pasaré rápidamente, porque también tenía interés en analizar las causas del acelerado despoblamiento que se ha producido en los últimos decenios, pero tengo una limitación de tiempo que no me permitiría abordar detenidamente el tema que me han asignado. Por lo que será más útil que me refiera a ello mis conclusiones. Igualmente, me gustaría comentar algunas experiencias sociales interesantes desde el punto de vista social y económico en relación con la conservación del patrimonio rural, pero lo dejaré para el final si me queda tiempo. Hablaré, por tanto, este tema de patrimonio cultural en la España rural como solución social y económica, recordando a modo de radiografía que en el mundo aproximadamente el 55% de la población reside en áreas urbanas y creciendo en el futuro esta tendencia. Y en España el 84% de la población se concentra en el 16% del territorio y se prevé que en el 2030, por ejemplo, solo Madrid y Barcelona concentren el 33% de la población española. Y de los 8.131 municipios que existen en España, alrededor de 5.000 tienen una población menor de 1.000 habitantes. Otra realidad es que una gran parte de nuestro patrimonio cultural y natural se encuentra disperso por un territorio poco habitado, lo que genera dificultades para frenar el deterioro que sufre el patrimonio rural con el despoblamiento. Tendremos ocasión de comprobar la relación existente entre la población y bienes incluidos en la lista roja, ya Vicente lo ha mencionado, de patrimonio en peligro que elabora España Nostra. Para definir el mundo rural me parece apropiado recordar a Joaquín Racaño, investigador del Centro de Estudios Demographics, que indica que qué es urbano o rural no se define exactamente por cuánta gente vive en un sitio, sino por la distancia al lugar donde están los servicios. Y situémonos respecto a la riqueza patrimonial de España. Según el anuario estadístico de 2019 que publica el Ministerio de Cultura, España cuenta con 15.742 bienes inmuebles declarados y 1.879 incoados y con 14.698 bienes muebles declarados y 7.888 incoados. Baleares y Andalucía son los que concentran más bienes catálogos. Asimismo, España es uno de los países del mundo con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, 48 lugares de los que 42 son bienes culturales, 4 son bienes naturales, 2 bienes mixtos y 4 los compartimos con otros países, con Francia, con Portugal, con Eslovenia y uno con otros 11 países. Saben todos que nos situamos por detrás de Italia con 54 y de China con 53 y ya señalado como anécdota precisamente Vicente señalaba que Castilla y León es la región del mundo con más bienes culturales. Por detrás solo están la Toscana y Lombardía con 6. Castilla y León con 8, como le he dicho. Igualmente somos el país de Europa con un mayor número de bienes declarados Patrimonio Cultural Inmaterial, 18 bienes, seguidos por Croacia con 17. Hay que reconocer que uno de los factores para que en el mundo se sitúe a España en el mapa sean figuras como Rafa Nadal, por ejemplo. Pero es también indudable que uno de los factores determinantes para que se conozca y se reconozca a España es su patrimonio cultural y natural y sus creadores culturales. Gran parte de este patrimonio se encuentra en zonas rurales o no urbanas, en poblaciones medianas o menores y está sufriendo un deterioro a causa del abandono de la población que, como ya hemos comentado, parece imparable si no se produce con urgencia acciones positivas. El abandono por sus titulares acelera su deterioro, su aproximación a la ruina, acabando con la subsiguiente desaparición. Una de las primeras causas negativas de lo que se denomina la España mafiada y es indudable esta relación entre abandono de la población y conservación del patrimonio. Pero, ¿puede convertirse esto en un factor positivo? Yo creo que sí, firmemente que sí. Y mi confianza se basa en dos pilares. Uno, la implicación de la sociedad. Para ello es necesario un cambio del sistema de valores y de los objetivos vitales. Un cambio de cultura. Es necesario apoyar a las organizaciones sociales. El segundo pilar sería es que es imprescindible practicar la colaboración público-privada, lo que implica plantear estrategias para arraigar a la población estudiar medidas que generen en los habitantes beneficios sociales, atraigan visitantes y posibles vecinos, para lo que el patrimonio se convierta en un recurso impulsor de la economía, del turismo, del empleo y, sobre todo, para que mantenga la identidad cultural, el orgullo de pertenencia y los medios precisos para sobrevivir con dignidad. Me detendré en el primero de estos factores, las asociaciones. El segundo me ocuparé cuando llegue a las conclusiones. El mundo asociativo en cultural. El convenio de Faro de 2005 del Consejo de Europa, que España suscribió en 2019, insiste en la corresponsabilidad entre las administraciones públicas y las organizaciones ciudadanas de todos los sectores y en todos los niveles. Resulta cada vez más evidente que si la sociedad se implica en la defensa del patrimonio, las autoridades públicas se movilizan. Existe en el presente la ventaja de que los canales de participación ciudadana se han ampliado. Al trabajo asociativo, ahora se pueden unir las redes sociales y los muy abundantes recursos telemáticos, que actúan como un altavoz de la participación social, y ese altavoz debería provocar que las administraciones públicas dediquen un mayor número de recursos económicos y humanos y un tratamiento adecuado a la participación social. Tanto desde el punto de vista del reconocimiento social del trabajo que hacen las asociaciones como un tratamiento fiscal adecuado que estudie y estimule la participación. Reflexionando sobre la eficacia de acciones como la lista roja de Hispania Nostra es donde comprobamos no solo la importancia que se le concede a la denuncia, sino el aumento de las acciones proactivas para que los bienes pasen de la lista roja a la lista verde. Son evidencias de que la corresponsabilidad da sus frutos. Lo mismo podemos decir de las iniciativas de agrupaciones o de asociaciones locales. La llegada de nuevos tipos de personas al mundo rural puede que ser muy positiva. ¿Y cuál es la realidad asociativa en España? No es sencillo conocer ni conseguir información sobre los objetivos o el número de organizaciones sin ánimo de lucro, de carácter cultural. Hablo solo de asociaciones, no de fundaciones. Ya que sus tipologías son muy diversas, los datos a veces se encuentran muy dispersos y es difícil contactarlas. Hay una línea, sin embargo, común a la mayor parte de las asociaciones. Es lo mucho que nos cuesta sobrevivir y el enorme trabajo en cantidad que realiza el voluntariado. Sin embargo, las tipologías de las asociaciones son muy diversas, aunque pueden agruparse en torno a las de carácter profesional y a las de carácter territorial o a veces una combinación de ambas, pero menos. Un trabajo realizado por Caridad Piqueras, María Leznor y Mónica González Álvarez Becarias de Hispania Nostra en 2019 ha censado 1.018 asociaciones de carácter cultural y 517 dedicadas a patrimonio cultural y natural en todas sus variantes y en todo el territorio español. El número mayor de asociaciones se encuentra en Andalucía, siguiéndole Madrid, Valencia, Castilla y León y las que cuentan con un menor número de asociaciones, además de Ceuta y Melilla, son La Rioja, Baleares y el País Vasco. Destacando por provincias en el número de asociaciones Valencia, Alicante, Almería y Gran Canaria. En cuanto a las organizaciones de patrimonio, no están todavía aquí, las pasaré luego, el mayor número de organizaciones de patrimonio están en la comunidad andaluza, seguida de Valencia, Galicia y Murcia. Y por provincias, el mayor número de asociaciones se dan en Valencia, Alicante, Almería y Gran Canaria. Como hablamos de patrimonio rural y mundo rural, me ha parecido interesante relacionar, como ven, lo verán luego en lista roja, la relación que existe entre pueblos, no, está aquí, sí, ahí la tiene, entre, sobre todo, ahí, sí, entre lista roja y habitantes o densidad de población. Como ven, el mayor número de bienes incluidos en lista roja, que es Castilla y León, tiene una densidad, es la más baja densidad de población por habitante en España. Ven que hay una cierta relación bastante grande entre densidad de población y número de bienes totales en la lista roja. Luego, si me da tiempo de hablar de lista roja, le diré que no solo la población, también la participación social cuenta mucho para estar o no estar en la lista roja, es decir, que la gente nos comunique que su patrimonio está en peligro. Ahora me hubiera gustado detenerme en una asociación muy representativa en el campo de la defensa del patrimonio, Hispania Nuestra, a la que hoy yo represento. Debería esplayarme respecto a mi asociación y aprovechar para hacer publicidad porque necesitamos crecer en número de socios y de voluntarios y como la mayor parte de las asociaciones españolas necesitamos todos los apoyos económicos, sociales, personales, necesitamos que la sociedad presione para que se reconozca con acciones concretas que la colaboración de asociaciones como Hispania Nuestra son imprescindibles para proteger el patrimonio. Pero como ustedes pueden encontrar mucha información y contactarnos a través de nuestra web hispanianuestra.org y de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram dejaré para el final los programas de Hispania Nuestra si me quedara tiempo y ahora me centraré en las siguientes conclusiones. lo que puede en cuanto a simplemente sí que quiero mencionar dejarles ahí el esquema de las principales actividades de Hispania Nuestra que son esas. Luego como les digo me detendré si puedo si tenemos tiempo. Reconocimiento a las buenas prácticas es decir estimular lo que se hace bien en España tanto a través de los premios Hispania Nuestra a través de las jornadas impulsar el mundo asociativo hemos creado la primera y la única creo plataforma de micromecenazgo para conservación de patrimonio cultural la promoción del turismo rural basado en nuestra actividad en la lista roja luego eso se lo hablaré más detenidamente el desarrollo de la tecnología como apoyo al turismo una web para promover el toque manual de campanas pero a continuación donde me lleva a terminar Antonio que se lo va a contar con mucho más detalle y la lista roja como que es quizás la actividad que más se conoce de Hispania Nuestra y con esto luego vuelvo pasaré a las conclusiones como con respecto al tema que nos nos aborda que queremos abordar lo que puede impulsar el interés para vivir en medio rural es indudablemente que la calidad de vida y el bienestar no sea muy distinta de la que puede tener en cualquier parte del territorio es decir que tenga garantizada la fácil accesibilidad el trabajo la vivienda la salud la educación o que es menos fácil de asumir por la ciudadanía la necesidad de la cultura y el disfrute del patrimonio cultural es más fácil que entienda la del patrimonio natural pero la del patrimonio cultural no suele ser o no se concibe como una necesidad fundamental hemos hablado reiteradamente de las consecuencias que el abandono del medio rural tiene en el patrimonio pérdida del patrimonio material inmaterial de las arquitecturas tradicionales de los instrumentos de trabajo de recreo de las fiestas de la gastronomía de las tradiciones de la memoria oral y musical de las costumbres entre otros no obstante se observa en nuestro país como en el resto del mundo un fenómeno de retorno al medio rural desde la ciudad protagonizado por movimientos ciudadanos críticos con la sociedad industrial de visiones arcadianas que buscan nuevos modos o modelos de vida una repoblación del medio rural desde lógicas comunitarias y sostenibles que continúa una corriente resurgida a mediados de los años 80 del siglo pasado que de algún modo era continuación del iniciado en los 60 con los movimientos hippies y a ellos se unen también algunas experiencias residenciales de personas mayores que desean vivir una vez jubilados desean vivir fuera de la ciudad al mismo tiempo el automóvil y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han transformado la economía y las formas de vida en los lugares rurales y producen una movilidad que revaloriza lo local se produce un movimiento de personas que pueden contactarse desde cualquier parte del mundo pero que reivindican el enrealizamiento territorial y la necesidad de diferenciación ante la uniformización cultural es lo que se viene denominando global más local el año 2020 está siendo complicado y aunque aún es pronto para conocer los efectos del coronavirus podemos colaborar valorar algunas de las experiencias sucedidas que quizás ojalá conduzcan a un cambio de paradigma respecto a las percepciones sobre lo que es el bienestar el desarrollo y la cultura hemos visto durante el confinamiento el uso mayoritario de programas de creación de patrimonio cultural y natural programas de patrimonio y también de creación de artistas de todo tipo de creación cultural ha cambiado la valoración respecto al medio ambiente a las condiciones de habitabilidad al cuidado de los espacios públicos si a esta nueva experiencia añadimos la necesidad social de salir y descubrir el mundo más allá del smartphone de los ordenadores y de los televisores promoviendo un tipo de turismo adaptado a las necesidades reales de las personas quizás hayamos encontrado una herramienta para unir patrimonio y sostenibilidad en el mundo rural sabemos que la situación económica del país y las muchas personas y la de muchas personas ha empeorado de manera muy preocupante pero la crisis también puede tener algunas consecuencias sociales positivas el aprovechamiento de muchas oportunidades de las de generación de riqueza que el sector de patrimonio cultural y natural puede ofrecer precisa de estrategias novedosas y creativas que partan de la innovación en las fórmulas de explotación y gestión sostenible de los recursos patrimoniales y que haría falta para ello en primer lugar conferir valor al patrimonio valor social valor de uso valor económico en general que la sociedad llegue a considerar el patrimonio como un valor como un bien que contribuye a su calidad de vida y para ello necesita conocer valorar para valorar necesita educación tanto formal como informal para la educación se necesita promocionar planes sostenibles que cuenten con apoyo público y privado y así comienza de nuevo el círculo del valor es preciso por tanto un cambio de mentalidad que amplíe la percepción sobre el bienestar y el desarrollo y para ello es necesario un buen diagnóstico y un diseño de estrategias adecuadas a cada realidad a cada contexto a cada territorio que provoquen arraigo de la población en estas áreas con dificultades hay que estudiar medidas que generen en los habitantes del entorno beneficios sociales atraigan a visitantes a posibles vecinos y como he repetido ya varias veces a lo largo de mi charla para que el patrimonio se convierta en impulsor de la economía el turismo el empleo y sobre todo para que mantenga la identidad cultural y el orgullo de pertenencia y los medios precisos para subsistir con la comunidad y eso ¿cómo se consigue? pues en primer lugar haciendo que el ciudadano que se sienta un ciudadano con los mismos servicios que en cualquier lugar del territorio donde se encuentre en segundo lugar garantizar la accesibilidad de todo tipo y en tercer lugar dar razones para permanecer en el medio rural una de estas primeras razones sería que puedan sostenerse económicamente Vicente lo decía también el trabajo después tendrían que tener garantizadas las coberturas de sus necesidades vitales alimentación adecuada vivienda educación desde la escuela infantil incluida la formación profesional y sanidad a este tipo de medidas debe seguir acompañar la mejora de la conectividad la seguridad de que estar lejos no significa estar aislado que la infraestructura digital llegue a todos los lugares y hay que promocionar la innovación hay que hacer lógicamente transportes y acceso garantizados y el acceso y el disfrute a la cultura y la liberación de su potencial transformador que pasa también por garantizar el acceso a las redes de comunicación y a reducir la brecha tecnológica y esto serviría para retener a la población pero busquemos herramientas para el futuro si además de retener queremos revitalizar promocionar su sostenibilidad tenemos un recurso en el turismo un turismo como experiencia personal sostenible respetuoso con las personas y con los bienes aprovechando la incorporación a este mercado de las nuevas tecnologías de las redes sociales y ello permitiría ofrecer experiencias vitales únicas al alcance de todos los bolsillos a lo largo de todo el territorio español un turismo que busca huir de la masificación recuperando para el turismo conceptos como el descubrimiento y la humanización del entorno vacacional permitiendo reducir aglomeraciones y colores por ello por lo que en España nuestra estamos explorando la posibilidad de aprovechar todas las sinergias de nuestra actividad asociativa uniendo actividad turística con lista roja con plataformas de micromecenazgo red de asociaciones de patrimonio toque manual de campanas y educación para el patrimonio pensamos apostar en la medida de nuestras posibilidades por un turismo patrimonial como herramienta de lucha contra el despoblamiento rural a través de la colaboración público-privada favoreciendo un desarrollo socioeconómico sostenible y respetuoso con el medioambiente y este plan será fundamental para dar a conocer concienciar atraer complementar mantener el valor de uso del bien aprovechando los recursos que proporcionan las nuevas tecnologías el voluntariado social y corporativo y los campos de trabajo voluntarios un turismo patrimonial que contemple también el ecoturismo la aventura ajeno a elitismos sociales que eviten la mala gestión institucional un desarrollo urbano descontrolado una sobreexplotación turística y otras intervenciones agresivas de la mano del hombre como el vandalismo o los conflictos bélicos o religiosos pero proponemos no sólo actuaciones de carácter económico también queremos que el patrimonio cultural propicia el desarrollo de nuevas subjetividades individuales y colectivas que favorecen procesos de identidad de motivación de participación de autoestima de resiliencia de cohesión social procesos que estimulan el sentido de pertenencia a un territorio a una colectividad que dan sentido a un modo de vida a veces me pregunto por qué países similares a nuestro como por ejemplo Francia o Alemania son distintos en cuanto a su conservación del patrimonio tienen caídas demográficas parecidas a las nuestras tienen también mucho terreno despoblado como nosotros sin embargo Francia están orgullosos de sus productos agrícolas Alemania lo está incluso en pequeñas entidades de población hay un gran desarrollo tecnológico ¿dónde está la diferencia? pues quizás en estos países hay una como les digo un orgullo de su hábitat y una política de empresa y un apoyo a las familias y a las empresas familiares además practican ayudas directas a la maternidad y se fomenta el desarrollo profesional de la mujer si deseamos revertir la caída demográfica en España que es espectacular pero especialmente en las zonas rurales deberemos apoyar la maternidad económica profesional y socialmente pero no será suficiente con atraer a las nuevas familias al ámbito rural si no se encuentran las condiciones asimilables a las existentes en la ciudad también será un factor de arraigo la potenciación de empresas familiares creando un marco jurídico fiscal que les permita desarrollarse adecuadamente añadiendo valor a sus productos especialmente a los agrarios a través de su identificación como patrimonio ecológico como pretende la nueva PAC la política agraria común de la Unión Europea y apoyándose también en el patrimonio cultural muchas empresas por ejemplo agrícolas francesas ponen el patrimonio más representativo de su zona en las etiquetas por ejemplo de sus productos agrícolas la pandemia en la que permanecemos ha puesto de relieve el teletrabajo como alternativa laboral la teleeducación y la telemedicina como instrumentos para acercar los servicios básicos al ciudadano y ello puede ser una gran oportunidad para volver a repoblar los pueblos pero es imprescindible que las administraciones se comprometan a agilizar las tramitaciones que permitan a estos municipios acceder a una conexión a internet de alta velocidad y estable ayuntamientos y diputaciones tienen un importante reto y deberán dar prioridad a atender esta necesidad y desarrollar una gestión eficaz de sus recursos resumiendo la vida del mundo rural tiene valor frente a la imagen negativa que se tiene de este mundo hay conceptos que pueden ponerlo en valor y el patrimonio cultural puede contribuir a ello patrimonio proporciona identidad colectiva sentido de pertenencia a una comunidad oportunidades calidad de vida partiendo de una planificación adaptada al medio desde el punto de vista territorial social y económico respetuoso con lo existente dando prioridad al interés público pero estimulando la participación privada tanto en el campo empresarial como en el asociativo utilizando todos los recursos tecnológicos y facilitando todo lo que contribuya al arraigo y al bienestar de los habitantes podremos conseguir que el medio rural sea un lugar deseable para cada vez mayor número de personas acogiendo tipologías diversas de personas y edades desde neorurales a frikis pasando por segundos residentes para ello serán necesarios algunos cambios en el sistema de valores de los paradigmas y de los objetivos vitales en los sistemas de comunicación en infraestructuras y en tecnología en el protagonismo de las entidades locales menores en la implicación directa de la ciudadanía y en sus organizaciones sociales si lo conseguimos será otra de las victorias contra la pandemia aquí termino gracias por su atención pero si no sé si Elena me da unos minutos para hablar de hispania nuestra si no quizás en la mesa redonda los participantes que estén interesados puedo ponerle las diapositivas de nuevo y hablar de este tema Elena tú me dirás tienes como cuatro minutos si quieres ahora o al final lo que prefieras pues ahora ¿no? para qué vamos a por eso me he centrado en eso y esta esta asociación que quizás es una de las más conocidas de España y quizás nuestra actividad es la lista roja que es recoger lo que la opinión normalmente son las asociaciones pero también personas nos hacen llegar sobre su patrimonio peligro es el farolillo o el foco o el faro de patrimonio peligro pero tengo el principio y el final de este esquema se ve que nosotros indudablemente como asociación estamos interesados como es lógico en avisar antes es decir prevenir antes que curar es decir eso es la lista roja pero también en poner el foco sobre las cosas que se hacen bien ya está bien de pesimismo se hacen muchas cosas bien en España y por eso creamos los premios España Nostra recogiendo como además somos colaboradores desde el año 78 que se crean los premios Europa Nostra que son los más conocidos no solo en España ni Europa como grandes premios de conservación de patrimonio que además ya no son solo Europa Nostra son los premios de la Unión Europea Europa Nostra desde el año 2002 y que premian la conservación y otras tipologías de intervenciones en el patrimonio nosotros creamos tres categorías las intervenciones en el territorio en el paisaje las intervenciones en patrimonio que generan desarrollo social y económico y las de señalización y difusión que para mí es el gran gran fallo del patrimonio en España lo mal señalizado que está y lo difícil que se accede a él a veces hay que militar para poder llegar entonces estas tres categorías las creamos en el 2012 y ahí tenéis la relación como veis además en las primeras si vamos como esto se quedará grabado podéis consultarlo y también está en nuestra página web pero es que la mayor parte de los premios como es lógico de territorio y paisaje corresponden a zonas que tienen un índice de población muy baja en el cuadro que tengo al final no he listado el número de bueno como os digo las categorías de primera de intervención y paisaje la mayor parte son zonas poco pobladas la segunda sin embargo no son las de conservación de patrimonio como factor de desarrollo social ahí se da está casi un 50% hay zonas menos pobladas y otras que son dentro de ciudades y en la tercera como veis hay dos años que ha quedado desierto no nos ha extrañado en 2014 y en 2017 el premio ha quedado desierto porque no es fácil encontrar premios o sea actividades de señalización o de difusión de patrimonio cultural que sean premiables de todos modos con esto animo a presentar proyectos convocaremos dentro de un mes los haremos convocar en el mes de diciembre los premios hispania nuestra de conservación de patrimonio se convocan a finales de diciembre y se presentan proyectos hasta abril y los premios el jurado se reúne nos suele recurrir en mayo estas son las tres categorías pero como les decía la reconocer las cosas que se hacen bien que son muchas una actitud un trabajo histórico en hispania nuestra ha sido la reunión con asociaciones el trabajo el impulsar a crear una red o sea que sumemos porque estamos a veces muy dispersos o bien dispersos territorialmente o bien dispersos por nuestras diferencias diferentes aspectos profesionales entonces uno de los grandes empeños de hispania nuestra es que sumemos fuerzas es decir que estamos crear un nudo que hagamos eso que ahora se llaman sinergias es decir que sumemos y que añadamos entonces tenemos una serie de asociaciones socias y otras y nos damos toda la información que nos quieren hacer llegar y la transmitimos a través de nuestra página web en el año 2007 creamos este proyecto de micromecenado crowdfunding como lo llaman en inglés que es la única plataforma especializada en patrimonio y cultura en España y que además tenemos el sello que nos ha dado el ministerio de cultura de cultura y mecenado de la unidad de cultura y mecenado del ministerio de cultura y hemos hemos esas son las condiciones para el micromecenado que acepta desde donaciones nosotros solo somos la plataforma que conectamos cuando nos presentan un proyecto que consideramos interesante en este momento tenemos un proyecto en marcha que es la investigación arqueológica subacuática en las cuevas de Mallorca ya con más detalles si quieren conocer lo que hemos realizado en el campo del micromecenado pueden entrar en la página web de esta maravillosa experiencia y no se ve Antonio pero se ve a Manolo que también a lo mejor está dentro de un ratito está con ustedes es una experiencia que él va a hablar que empezamos para celebrar en 2018 el año europeo del patrimonio cultural lo hicimos junto con los campaneros de las vallas y ahora estamos empeñados a través de una red web que hemos creado de que se consiga la declaración del toque manual de campanas como patrimonio inmaterial de la humanidad por lo mes y la lista roja que como ven no es solo la roja también es la verde y la negra en la lista roja hay 815 bienes inscritos en la lista roja ni son son todos los que están pero no están todos los que son pero ven el porcentaje bastante elevado de bienes que estuvieron inscritos en la lista roja y han pasado a ser bienes en la lista verde que es aquellos los que se ha intervenido han realizado acciones positivas y han salido de la situación de peligro y 8 que han desaparecido los objetivos de estos son los objetivos de la lista roja fundamentalmente colaborar en la conservación del patrimonio fomentar la participación de la sociedad en la defensa de este patrimonio contribuir a través de ello a sensibilizar y a tomar conciencia a la sociedad y a los responsables políticos de la necesidad de intervenir brindar un foro y prevenir el espolio estos son los factores que hay un comité científico absolutamente independiente de que bueno se reúne en España y en España que valora integrado por personas profesionales de diversas especialidades que valoran y deciden que se incluye y que no en la lista roja de patrimonio estas son las últimas los últimos bienes que se han incluido en la lista roja y les decía antes señalaba la relación que hay entre lista roja y densidad de población ven que el mayor número de bienes están en Castilla León en Castilla La Mancha que también tiene una baja densidad densidad de población aunque hay un número muy elevado el 130 en Andalucía y su densidad de población es mucho más alta ahí es que se da muy el tipo de participación social es muy elevado por eso a veces cuando se señala el número que hay un número de bienes muy elevado en una determinada ya sea comunidad autónoma ya sea provincia ya sea una región más pequeña yo insisto es verdad que puede ser una radiografía de la situación pero también es verdad que es el sitio donde se da una mayor participación social que nosotros trabajamos con la información que nos viene del mundo asociativo o de las personas que nos lo comunican con lo cual esto también es un reflejo de la participación social no solo de la situación en la que se encuentra su patrimonio les decía que hay una relación entre de los bienes incluidos en la lista roja 388 son de menos en poblaciones de menos de mil habitantes y 176 en poblaciones de menos de 100 habitantes o sea en cuenta solo un número 59 lo es en poblaciones de más de 100.000 habitantes y esto es todo lo que les quería contar muchas gracias por su atención y espero de su interés gracias 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 por ver el video.